Buenos días, Gerardo, Gerardo Osvaldo de Teor, hasta que déjame preguntarles varias cosas. La primera de ellas, en el caso de Giovanni, trasciende, por lo menos se advierten algunos vecinos de Isla Huacán, que tenía ciertos antecedentes penales, inclusive también que la detención obviamente estaba relacionada con Jebarro, ante delincuentes, es decir, que la policía estaba al servicio de la delincuencia y que es un problema, precisamente de este tipo lo que genera la muerte. ¿Esto está en la investigación? ¿Tienen conocimiento ustedes de esto? ¿Sí tiene antecedentes? Bueno, le voy a decir el fiscal que conteste, pero le voy a decir otra realidad. La investigación lo que tiene que dejar claro es qué fue lo que sucedió. Lo que está quedando en evidencia es que este invento y esta historia que hicieron construir con fines políticos para tener más asignación, de que Giovanni había seguido asesinado por lo que se convocas, es una mentira. Así de claro. Y ojalá y los medios de comunicación nos ayuden a difundir información real, porque se hizo público desde el día de ayer el documento con parte de la Policía Municipal, donde está perfectamente claro, y este ha sido el servicio de investigación, que a Giovanni se le tuvo por otras razones muy distintas al tema del cubrebocas. Nada tiene que ver una cosa como otra. Y eso del cubrebocas es una estrategia para seguir generando, moleste el importo de la sociedad. Pues imagínate esta idea de que te maten por eso. Es verdaderamente lamentable cómo se maneja la información, pero la investigación va a analizar primero las circunstancias y los hechos en los cuales se dio esta detección, y le debería al fiscal que contara la pregunta expresa. Sí, compañero, si se vieron a mostrar la teoría de usted mencionada al respecto de que este juego fue el privado de la libertad, cuando era mismo de entregarlo a un grupo de colectivos, o sea, lo haría muchísimo más en la situación pública de diferentes términos. Desde luego, son circunstancias que deben de coercer recientemente, si fuera el caso, así no haya manera de la fiscalía, de la profesión pretente, y buscaríamos que se agravara realmente esa situación. respecto a los dependientes. En cuanto a lo que mencionaba, si este juego tenía o no la serie, bueno, la pregunta expresa, debo mencionarle, votaba al menos con seis excelentes, al menos registrados dos órdenes federales, en lo que se tuvo la situación de la Secretaría General de la República, al menos otros dos, en lo que se tuvo la situación de la República, por varias causas, y dos que no especifican cosas, simplemente son sustancias de actuaciones que se agregan por su propia naturaleza, si esto cambie, en lo más mínimo, la postura del gobierno del Estado, de investigar a fondo, la muerte, castigo y castigar a responsables. Nuestra pregunta, ¿sería viable la separación del cargo del alcalde para que no se torpezca la investigación gobernador? Bajo el entendido que son varias carpetas de investigación en torno al actual administrativo del presidente, hoy está citado por el tema de Giovanni, el próximo mes por otro hecho, preguntarle si existe la posibilidad de tener otra comunicación con el gobernador, y qué es lo que le refiere en torno al consejo. No he tenido comunicación con él, y yo creo que lo que hay que esperar es a que se desahonen estas comparecencias de las que habló el fiscal. No quisiera yo expresar una función en ese sentido en este momento, pero evidentemente, pues, cuando uno tiene una responsabilidad gobernador, tienes que asumir lo que se indica. La posición que asume en las próximas horas, estaría en los próximos años. Y lo último, Jorge Carte, hay personas que piensan que de pronto se tardó mucho en actuar el día de ayer al momento de que empezaban los disturbios ya en contra de edificios públicos o bienes inmuebles, que hubo demasiada tolerancia. ¿No fue tardía la actual o la reacción de los uniformados para proteger los edificios y las patroces en el momento en que la manifestación legítima pasó ya a un disturbio? Al contrario, yo diría que el día de ayer la información que teníamos es que justamente lo que intentaron algunos de las personas que se invitaron y que generaron esta situación era precisamente que la policía reaccionaria tuviera un problema relacionado con el uso de la fuerza de la policía. Tuvimos que aguantar. Era un momento un poco complicado, con mucha tensión, creo que salió correctamente, pero evidentemente, después de lo que vimos ayer, la instrucción y, por supuesto, la luta que se va a seguir es que ante cualquier acto de provocación de este tipo, la policía va a seguir actuando ahorita ya está en horizonte, con muchas tensateces, pero no vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad y la integridad de nadie en esta ciudad ni en este estado por el ánimo de la violencia de algunos. Sí, pero ¿qué hacemos? Por supuesto que habrá una postura sensata, prudente, bien organizada y combinada, pero también firme la policía para el carácter. Gracias. ¿Qué tal? Buenos días, señora Gutiérrez de Televisa. Gobernador, ayer usted en su mensaje mencionó que había personas implicadas en esta manifestación que aparecen venidas de la Ciudad de México, enviadas desde la Ciudad de México. Hoy el presidente López Obrador niega que tenga algo que ver con esta manifestación y pide que si usted tiene pruebas que las presenten. ¿Qué tiene esta felicidad al respecto? Ojalá y nos ayuden a transmitirles las imágenes que ustedes mismos vinieron ayer. Ustedes, los medios de comunicación han sido testigos de las manifestaciones que ha habido en esta ciudad, muchas manifestaciones. ¿Cuándo habían visto una manifestación de ese tipo? ¿Cuándo habían visto sus niveles de violencia? Por supuesto que vamos a investigar lo que ahí sucedió, pero lo que yo le digo al presidente de México es que yo sigo creyendo que él es un agente de bien, que él no está dando estas instrucciones, pero también le digo con claridad al presidente de México que su gente se agana, que gente de su gobierno, gente de su partido está apostando a la violencia como una ruta para seguir manteniendo el poder, para seguir cuidando sus intereses y sus agendas personales. Y le digo al presidente de México que él como jefe de Estado está obligado moralmente a tener una petición puntual, respetuosa, que hacemos desde el gobierno de Jalisco. Este es un asunto organizado desde los sótamos del poder de la Ciudad de México y que tiene muchísimas evidencias de cómo se ha construido. simple y sencillamente la pregunta sería ¿quién pagó los millones de pesos de la pauta de redes sociales para construir esta historia basada en la desinformación y en la mentira que buscó generar un ambiente de crispación y de malestar y que derivó en lo que ayer vimos? ¿Quiénes son los responsables? ¿Quién financia este tipo de ejercicios? Entonces, lo que es un reclamo justo, insisto en ello, respetamos el fondo de la protesta, pero lo que ayer vimos fue algo muy distinto. La manifestación la recuerda el Parque Rojo con un grupo de 200 personas, alrededor de 150, 200 personas, que marcharon como normalmente se hace. Hasta ahí no hay nada y era de forma pacífica. Y de repente de distintos puntos en el centro de la ciudad salen grupos de personas apencherados ahí con pasamontañas, con máscaras antigases, a hacer todo lo que ustedes vieron, a prender el fuego como policía, a incendiar patrullas, a querer entrar, a literal saltar en el Palacio de Gobierno en donde había 80 personas trabajando, la mayoría de mujeres. La pregunta es ¿es eso una manifestación como las que hemos conocido en nuestra ciudad y en nuestro estado? Evidentemente lo que pasó ayer es otra cosa. Y por supuesto que mantengo mi posición de que detrás de esto hay una serie de intereses políticos que verdaderamente están actuados sin ningún tipo de ética. Con las mentiras que se han construido, lo que se busca es señalar o atacar directamente al gobierno del estado que por cierto, dicho sea de paso, pues en estos hechos de Slaucán de los remedios no tiene responsabilidad alguna, fueron policías municipales, son autoridades municipales y pareciera como que las baterías se quieren enfocar hacia otro lugar. Pero bueno, la gente en realidad no se va a dejar que ir. Sabemos lo que está pasando, sabemos lo que hay detrás y vamos a resistir y vamos a jugar con sensatez pero también con el mismo. ¿Usted habrá alguien de Garbunet ya ha tenido o piensa tener comunicación directa con el presidente o con alguien del gobierno federal para comentarle esta situación? Y otra cosa, mencioné que no se utilizó la fuerza, sin embargo, hay imágenes en donde se ven incluso algunos policías que desmayaron por favor, por favor. ¿Por qué me acuerdo no me preguntas al policial que incendiaron, al que prendieron? Bueno, eso, que digan eso es simplemente seguir queriendo en la confusión. Ayer la policía fue con toda la prudencia, con todo lo que se podía para resistir un embate de gente que venía a provocar. No voy a aceptar un seriamente en otro sentido porque lo que ayer tuvo que hacer la policía fue verdaderamente un acto de disciplina y de valentía que deberíamos de reconocer y de agradecer a todos. Y segundo, simplemente lo que yo diría es en toda la jornada de ayer en un asunto de esta naturaleza no hubo ninguna llamada de nadie del gobierno federal. Lo que hubo del gobierno federal fue al secretario de Gobernación que salió a decir más mentiras y a su secretario de Gobernación que salió a decir más mentiras. Con ellos no tengo nada que platicar. Yo espero poder ver con el presidente de México y confío que esto se pueda dar en las próximas horas pero no es posible seguir manteniendo un diálogo institucional respetuoso con funcionarios que lo que se dedican es a hacer política. No hago la razón. Yo te pregunto las primeras imágenes que se observan salen los policías sin ningún tipo de protección obviamente esto los vulnera aún más ante la furia de las personas. ¿Por qué salieron así sin escudo sin casco? Incluso hay imágenes de un policía que está lesionado de la cabeza. No estaban preparados porque eso es lo que ellos querían lo que querían ver era una policía con ánimo de represión no vamos nosotros a prestarnos a ese tipo de ejercicio nosotros lo que confiábamos es que lo que íbamos a tener era una manifestación legítima una manifestación defendiendo una causa que insisto compartimos lo que ayer pasó es otra cosa y evidentemente nosotros no reaccionamos como ellos esperaban porque sabíamos o entendíamos lo que estábamos buscando. Entonces insisto en el reconocimiento y el respeto a las policías de Jalisco y de Guadalajara que actuaron como debían y en lugar de estar hablando hoy de muertes o de actos de otra naturaleza si hubiéramos reaccionado distinto lo que pudimos es poner en evidencia lo que pasó en realidad. Eso es la diferencia de haber actuado como se actuó ayer por la sentencia y prudencia y haber caído en la provocación y haber respondido con más violencia a esta provocación. Y ya la otra pregunta de mi parte hoy también se espera una manifestación incluso que acuerda a San Jalisco ¿en qué es lo que ustedes esperan al respecto? También mañana incluso el domingo va a haber varias manifestaciones. La pregunta es ¿y ahora por qué se va a manifestar? Reclamo la justicia ¿están informándose de manera puntual? que están detenidos los responsables de los hechos los presuntos responsables de los hechos si quieren seguir atacando al gobierno la gente es libre en Jalisco de manifestarse lo único que yo dejo en claro hoy es que no vamos a permitir que se ponga en riesgo la seguridad y la integridad de las personas que viven en esta ciudad y que queremos paz yo creo que somos más muchos más los que queremos paz los que no queremos ver sangre de la mano que somos muchos más los que queremos que haya orden y la aplicación del Estado de Derecho para todos y como lo dije sin caer en provocaciones se va a actuar con toda la atención que corresponde para evitar que se ponga en riesgo la vida y la integridad y los bienes de la gente de esta ciudad ¿Qué tal? Buenos días Preguntarles en cantidad de que va el presidente de Isla Huacana declara a la fiscalía la otra pregunta es los detenidos ya declararon que proceden de la ciudad de México o si los mandos envió alguien en específico a generar estos disturbios y la otra es el mundo de los años que se tienen y qué garantía se le da al pueblo de Jalisco que no se van a repetir una situación como la de los Uruguay públicos también en el 2004 en aquella cuna económica que se asegura aquí en Jalisco que si bien fue una manifestación también violenta quizás no fue tanto como la de Jalisco y comentarle en el término en el día de hoy el alcalde está citado únicamente al declarar en la causa el paradiado está citado como diputado y a ser se ha acompañado un abogado en cuanto a las personas que están a disposición de fiscalía viven terminariamente y parte de los protocolos es solicitar sus generales solicitar sus datos particulares entre ellos de donde son originarios por eso tenemos ese dato y bueno en cuanto a la última de sus preguntas el gobierno del estado refrenda respecto al derecho a la manifestación por parte de cualquier persona en el ámbito en donde considere que debe hacerlo siempre y cuando se respeten también los derechos de los demás en cuanto a la no violencia y sobre todo no causar ningún colorado ni ningún congreso y bueno en el sentido de la pregunta de que garantías será para que no se vuelvan al perfil del 2004 si no más recuerdo usted fiscal era procurador en esa época también que garantías ya lo dijimos en esta ciudad se respeta el derecho a manifestarse pero no se va a permitir que haya más actos de violencia estás diciendo el derecho que tú tienes de manifestarte determina donde está el derecho del resto de la ciudad de estar tranquilos y de vivir seguros es y además la actuación que hemos hecho ha tenido el acompañamiento de la Constitución de Derechos Humanos de principio a fin todos los detenidos han estado atendidos por la Comisión en este estado se respetan los derechos humanos se respeta la libertad de expresión pero tenemos que hacer también el principio de respeto al interés común y a la seguridad de todos Buenos días perdón el señor ¿sabes uno de los detenidos que es el que perdió fuego al policía uno y lo otro que es uno en este momento la persona que se advierte entre las cámaras que bueno parte de atrás de prende todo el cual el policía causando las cámaras no está en este momento detenido pero estamos trabajando intensamente en su investigación no ¿no usaron el sistema de escudos urbanos de cinco para traslarlo? Sí desde luego el sistema de escudos urbanos es una de las herramientas que estamos utilizando con mayor intensidad en este evento en el final de cuentas por el aspecto a las corporaciones policíacas lo digo con toda claridad la persona que hizo eso tenemos a mí no me toca la corporación de justicia ni la impartición de justicia pero voy a hacer todo lo posible así como dije que voy a hacer todo lo posible para que los policías que le quitaron la vida y le van a imparar los consecuencias de sus actos también voy a hacer lo posible para que esa persona que intentó matar a un policía para los consecuencias de sus actos es un intento de homicidio entonces en este estado tenemos que ver las cosas por su nombre esa gente lo que hizo ayer fue cometer una serie de delitos y tienen también que responder por lo mismo en este estado las reglas son para cumplirse y no hay medidas punitivas que tengan que ver con el uso de la violencia es decirle a la gente que tenga medidas de aislamiento social que están vigentes que son dictadas por la máxima autoridad sanitaria de este estado y que esté en juego la vida de todos este no se trata de perseguir que se trata de que la gente tome conciencia y actua con responsabilidad y sensatez la única manera de cuidarlos y de evitar que el virus siga propagando es actuar con sensatez todos queremos que así sigan siendo las cosas pero por supuesto que si vemos que hay gente que está desatendiendo las instrucciones de las indicaciones y las reglas que están establecindos en medios de emergencia se les invitará a que corrijan su actuar y que hagan las cosas de una correcta si necesitan usar violencia en el mundo la violencia no se justifica en ningún momento por eso lo dije desde el principio el gobierno va a dejar claro que eso no se podría en nuestro estado pero también vamos a defender hasta donde nos alcance la idea de que las reglas son para cumplirse así de claro esta no es una ciudad en la barbarie si hay otra ciudad en este país que quiera vivir con la ley de la selva que lo hagan ellos yo soy tapatino antes que el gobernador yo no quiero que mi ciudad sea un desorden yo no quiero que mi ciudad viva sin reglas y que la autoridad simple y sencillamente sea un adorno aquí en este gobierno no hay autoridad pero eso no justifica ni se puede confundir con lo que sucedió en Isla Volcán eso fue un abuso y eso se tiene que investigar y se tiene que estacionar como lo estamos haciendo ¿Perdón? ¿Si fue detenido el que le prendió fuego? ¿Todavía no? ¿Todavía no? Juan, que en este caso que con las policías municipales están en el paro que le falta mucho la participación de derechos humanos y que se están viendo con la naturaleza Al revés los policías actuaron con mucha valentía yo creo que todos en lugar de estar cuestionando eso deberíamos agradecerles la manera como están cuidando a la ciudad y aquellos que hicieron las cosas mal los policías de Isla Volcán que cometieron estos sucesos van a pagar las consecuencias de sus hechos pero no podemos por unos juzgar a todos al contrario la policía en la manifestación de ayer actuó con muchas sensaciones y tiene nuestro reconocimiento así buenos días Para mi la policía es de mi informativo llamó la atención que yo no lo he comunicado a la propuesta nacional no sé si ustedes tengan no sepan por qué realmente fue una percepción Otra, cuando dicen que es un poco estado de los sótanos del poder, porque es una pregunta que nos están haciendo medios nacionales, hay claras de esto, si hay grupos, hay llamadas, hay videos, hay algo que pueda demostrar que realmente esto viene y finalmente hay preocupación de los vecinos de esta colonia porque si está colocada la manifestación, los que tienen negocios por aquí están preocupados ahí y algunos audios de comunidades vecinales que están preocupados de que vengan. Y puede ocurrir aquí en la tarde lo que ocurrió ayer en el centro de Guadalajara, no sé si tienen como algo preventivo, vemos que Casa Jalisco sí está protegido, pero bueno, decimos, muchas gracias. No, gracias. Con la Guardia hay coordinación, no hay que meter el tema de la Guardia en este debate sobre lo que está pasando, como lo dije, desde los sótanos del poder en México. La Guardia mantiene comunicación con nosotros y yo siempre he dicho que los temas de seguridad no deben de mezclarse con las personas ajenas, con ellos no tenemos una comunicación y han estado siempre al pendiente del presupuesto. Si no participaron ayer fue producto de la decisión que se tomó de evitar riesgos y otro tipo de situaciones que pueden hacerse de nuestro control. Sobre el tema de los vecinos, de mi parte, de mi parte, de mi parte, dale las garantías de que estén tranquilos, no vamos a permitir que nos quiten la paz. No vamos a permitir que nos quiten la paz. Acabo de hablar con el presidente de Provincia Norte, le di toda la tranquilidad, sé que hay preocupación, a todos nos preocupa la presencia de estos personajes que vienen a ser actos de violencia, disfrazados de luchadores sociales. No vamos a caer en su provocación, pero puede estar tranquilos a la gente de que estamos para cuidar a nuestra ciudad, a nuestros ciudadanos y a sus clientes, que no vamos a permitir que se ponga en riesgo esto. Gracias, señor presidente. 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 Gracias.